¡Buenos días! Lidia y yo ya despertamos Ya es tarde, pero no acabamos de despertar Porque pues no me despierto así, ¿verdad? Ya saben, otra cara ese día ¡Hola! Sí, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy, el plan es... ¡Ay, está el abanico! ¡Afuera no hace frío! ¡No parece Navidad! ¡Me choca, me choca, me choca! Este, vean, compré este Este Cojín que me encantó Y le quité la etiqueta Y se abrió Pero por tres dólares que quería, ¿verdad? Este, que no se rompiera Y Más tardecito, o sea Como en una hora, vamos a ir Con unas amigas Lidia y yo Cris y Keila Las dos son... ¡Ah, no! Aquí Bueno, ya son mis amigas desde la normal Hace ya muchos años Y vamos a ir a comer Las extraño mucho Y... Sí, vamos a ir a comer como en una hora Y después Vamos a ir... Ah, no Van a venir a la casa Otras dos amigas Gaby y Leslie Las dos tienen bebé Esto ya es otro tipo de reunión De madres con nuestras crías Y... Van a venir a la casa No sé qué voy a hacer Yo creo que vamos a pedir algo O así... Pizza, tal vez O algo así Porque no... Voy a cocinar Y después Tía, a dormir Ah, no sé si... Ah, no, mañana vamos a ir A regresar las cosas A cambiar las cosas De lo de las... De lo de la fiesta Es... De lo de la fiesta hoy De lo de Navidad Y... Pues ya También Se supone que el plan Me habló una amiga hoy Una amiga que es esposa De un compañero De Jonathan De los bomberos Este... Que si nos juntábamos Hoy para comer O hacíamos una carne asada O algo Pero Jonathan trabaja Entonces dije que mañana Que Jonathan descansara Y dijo que sí Y después en la tarde Tenemos como que La fiesta de la iglesia De Navidad Eh... Sí, mañana es miércoles Luego el jueves Ya es 24 Bueno, no sé si sea En todos los países Pero el 24 Es cuando Como que es Navidad Para nosotros En Estados Unidos Es más como que El veintis... No, el veinticuatro No haces nada Y el veinticinco Ya es como que Brunch Eh... Abrir los regalos Etcétera Ya todo el día Es súper Así, ¿no? Pero El veinticuatro En México Es más como que Estar preparando La comida La cena Eh... Los regalos Se abren el mismo Veinticuatro Y todo Eh... No sé O en distintas áreas De México Depende, ¿no? Eh... Acá Influencia Sí Influencia Se dice Es una palabra Mucho pues Estados Unidos Porque estamos en frontera Entonces las cosas Son un poquito Diferente A El interior De la república Y Estoy viendo No sé por qué Y perdónenme Pero Cuando grabo Me veo Lo que estoy O sea Estoy hablando Y me estoy viendo En lugar de ver el lente Porque No sé por qué Es que no soy una buena vlogger Eso quiere decir Y... Eh... Ya se me están acumulando Hoy es el quinto día Que estoy grabando vlog Y no he subido ninguno Y ya los pasé a la lab Pero tengo que Editarlos Entonces Se me hace que eso voy a hacer ahorita Y voy a mandarle mensaje A mis Primeras amigas A ver A qué hora O qué onda Ay, mi cosmetiquera No me la traje No, nada Sí está bien Ya que Ya sin maquillaje Ya que le he hecho y nada A ver Nada, no Se quedó más manejando Ay, ya nos vemos Hoy me salió la papada A ver ¿Para dónde le voy a dar? Báilale Báilale Báilale, mamá No Ya, ya Otra vez ¿Quién está ahí? Mira Pelona Pelona Está bien peloncilla Baile y baile, Lea Ay, pero tiene una huerta Y Lalita, esa pobrecita Yo la salgo Le va a dar a Silo Venga, chupa Mivel experto Ajá Mivel experto Sí, porque acá todavía tiene carnita Pero eso Guapo Ya no los quisiera Pobrecito No tiene nada Muñeco de nieve Asuna Falta esta Tiene bastante salsita No, no quieren No quieren Ya me Me como que me empate Que igual Estrenando en la nueva televisión Compren la chica Enseña la casita Bueno Ese es para cabello mojado Aguadito Y se siente bien rico Bien relajante Estimula el crecimiento de la bella Que te peines Te masajea A ver si ya te peinas Es verdad Es verdad ¿Cuánto costa? Tres 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 Ya lo voy a guardar No vayan a decir que te lo doy Bueno Ahora venimos a Ross Eso lo compró en Marshalls Y está vacío Casi no hay gente Todo ordenado Hay que hacer cositas Si Ahí va a ver los relojes Ya Y diles lo del aceite de coco Te lo pones en la noche Y luego Te lo pones Así Por secciones O sea Agarras un pedacito Y te lo pones Que esté un poquito tibio Y luego Agarras tu hebra así De cabello Y lo empiezas a hacer Hacia abajo Como si lo estuvieras Sobando o así Y luego Ya te haces una trenza Te lo dejas Y al siguiente día Te bañas normal Pero el champú Solo te lo pones En el cuero cabelludo Y lo corres Solo cuando te lo vas a enjuagar Y luego Te va a quedar Un poquito grasosito Pero Se va a reabsorber Y ya Te va a quedar bien pago Perfecto Y tendrán el cabello Como ellas No vean a Ale Así Mira Y eso que está pintado Sí Así de brillo Y no lo tengo planchado Ah sí Me lo planché Poquito Pasadillas de él Pero ve Está decolorado Y sigue siendo Gracias al aceite de coco Te amamos Y te lo ha puesto Y próxima Bueno Para agarrarla Y se iba a caer Y Te va a dar Harto Y yo Y tú así como que Viene en cámara lenta Nunca te había visto Corre Niña Sí 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 Bye 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 No Ahorita no quiere ¿Te meto al corral Con Miranda? Miranda O sea Nunca le gustas A ver el corral Así son los niños Ajá Esta también Siempre llora Mira Mira ¿Quién está aquí? Me da gusto Que pienses así Por ella y por ti Ay Qué bonita Niña Ay La nariz La nariz Hazle Mira Oye Vas a ir mañana Al convivio ¿Qué vas a llevar? Pai de queso Yo no sé Qué he comprado No voy a ser rara O sea No voy a ser nada ¿Qué voy a ser Si no voy a ser nada? ¿Sabes qué se me Ana Sofía? Isabela Isabela Esa Mira Mira Ay Ay Quiere abrazar Tan cariñosa Sana Sofía Ay Mira la bebé Miranda Bebé Nooo Es una bebé Ay Bueno Todo el amor De Sofía Se emociona ¿Qué? Pacho Es la bebé Ay Tiene una Oye Nunca abraza a nadie Sofía Baila Sofía Baila Sofía Eh Eh ¿Sí baila? Sí Parece que está matando Cucarachos Venga Y ya zapate Ay Sofía Digo tú Baila Sofía Eh 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 Guapango Oye Lesslie Siempre 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 Estás Siempre Viste como Ana Sofía O pensaste Bastante En el nombre Bye 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 Bueno A mí me gustaba Sofía Y a José Ángel Ana Ah Muy bien Entonces fue como que Ana Sofía Y ya Inmediato Sofía Sofía Ya teníamos Eh 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 Jacobo 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 Este Pero pues no Pues ya se fueron mis amigas De la casa Y venimos a Rosalie Y yo Está dormida Entonces Creo que Está bien que esté dormida Para ver bien Ando buscando el regalo a Jonathan Nada más Bueno Y para ver que veo Para mí Espero que no haya mucha gente Y vamos a ver Jéss Bueno Jéss Jéss